Tú debes de ser Mar Tú Lola Sí Qué bueno que vinieron chicas Pero tú ya tienes experiencia en esto de la marquilla Claro ¿Le mostramos algo a Mar? ¿Te gustaría? Sí Bien, sígueme Lola, por favor Mira, te vas a meter aquí en la caja Por favor Bien Muestra bien Guau, está muy padre ese truco ¿Te gustó? Sí Bien, fíjate que te voy a enseñar una magia más difícil Vas a aprender cómo se meten las espadas en una caja Hazme un favor, ve por las espadas, están en el último cuarto Claro Lola, ven para acá, ayúdame Mira, te vas a sentar aquí ¿Hay alguien ahí? Ayuda Ayúdame ¿Hay alguien ahí? Sí, soy el mago Tony Pero el mago Tony está ahí afuera No, él es un farsante Busca ayuda pronto Lola, Lola Tengo que decirte algo ¿Qué? ¿No te puedes esperar? Estoy a mitad del truco No, Lola, es urgente Deja de estar jugando Aquí no puedes jugar Esto es muy importante Fíjate bien lo que tenemos que hacer Ahora sí, pásenme el estado Pero... Ay, sí corta Claro, son muy peligrosas Con estas puedes matar a alguien Pero Lola no puede Claro, ya te dije Yo soy un profesional No corre ningún riesgo Pásame otra espada Bien A veces se atoran un poco Pero lo único Lola, Lola Deja de jugar, Lola Tu prima de tío creo que te quiere jugar una broma Esto no te la espada ¿Quieres intentarlo? No No, es que Lola Si quieres ser asistente de mago Tienes que hacerlo Hazlo Deja de jugar, Lola ¿Pero qué haces? ¿Lola? Lola, no estás jugando ¿Pero cómo pudo haber pasado esto? Tú la mataste Clavaste mal la espada Quieres acabar con mi carrera, ¿verdad? ¿Eso quieres? Yo no la maté Usted no es el mago Usted la mató Tú la mataste Yo no la maté Ahora Envuelve el cuerpo Yo no le voy a ayudar Ya voy por ti Déjame en paz Le prometo que no voy a decir nada ¡Déjame en paz! Pobrecito de ti, ratoncito Déjame Déjame salir Le prometo que no voy a decir nada ¡Déjame en paz! Déjame, por favor ¡Déjame en paz! Ahora sí O podrás Vendrás que escaparse ¿O vas a tener que soportar el calor de aquí? ¡Más en paz! ¿Tienes miedo? ¡Sí! ¿Tienes miedo? ¡Déjame salir de aquí! Estás en infarto ¡No!